La pelita ¡Grabia! ¡Adiós! 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 ¡Grabia! ¡Vámonos! ¡Yes! ¡Adiós! Quiero que no te quites la camisa 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 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Los chicos se vengan, las chicas se vencen Son muchas veces en su casa Los chicos se vengan, me siento esa joya ¡Gracias! ¡Sobre! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Majo! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Última! ¡Sobre! con la cualidad gira, gira, gira gira, gira, gira empiezo a melear empiezo a melear empiezo a melear empiezo a melear ¡Muy bien, Kandik! ¡Damos Kandik! ¡Go! ¡Y así! ¡Sususus! ¡Sususus! ¡Bofira!